Esmero al silencio, Víctor Hugo Ávila Velázquez Escuché cómo las palabras entraban en mis oídos, pero no sucedía el aliento. Le dije suspiro a la memoria. Después observaba los libros y leía algunas palabras, palabras dadas a la casualidad. Una por una, entonces, surgía la seducción. La ceguera era de afuera hacia adentro, el contenido imaginario se extendía, pero se veía su finitud. Sonreía ya con otros labios y zanjaba la lectura con firmeza. Un corte de cabeza y la lengua morada sin poder pronunciar el fin. Suspenso y una persecución de dedos queriendo escribir una última oración y el diminuto punto final. Narrar la realidad en papel firmado como mentira. Las palabras detrás de lo escrito son mi voz enmudecida, letras entre paréntesis y un ciseo de puntos seguidos. Casi al alba comprendí que se trataba del silencio.